Bueno, un poco lo que sabía en cuanto es la liga, una liga muy rápida, una liga de muchas decisiones individuales, de mucho contraataque, de mucho contacto, hay buenos atletas y en cuanto a nosotros, pues bueno, claramente no estamos donde queríamos, hablar a la hora de que no hemos tenido tiempo, de que hemos tenido muchos cambios de cada selección, son realidades que tenemos que asumir y bueno, vamos a ver si ahora que tenemos tiempo, tenemos cuatro días para trabajar, realmente ya entendemos el sistema, acoplamos nuestro balonfest con los internacionales y darse cuenta de que esta es una liga corta y tenemos que empezar a sumar victorias desde el próximo día. Los maestros es un equipo que ha dominado prácticamente esta liga en los últimos 5-7 años, ¿esperaba la organización este arranque de 2-4? Bueno, yo creo que no, ya era 4-2, pero bueno, creo que ha habido muchas cosas, nuestro juego interior está muy deteriorado, no hemos acertado con los hombres grandes, se nos ha lesionado Alexis, Montas, Robert Glenn no bajó a la temporada, que fue el jugador que marcó la diferencia en metros el año pasado, la incorporación de los internacionales ha sido muy poco a poco y al final lo que no hemos tenido es un buen tiempo de trabajo, ¿no? Eso dice que tenemos que competir mejor y hemos competido mejor, pero hay que entender que tenemos que dar un paso adelante en este momento para clasificar ese primer objetivo. ¿Es el peor momento para la salida momentánea de Víctor Lips que va a cumplir compromisos con la selección nacional? No puedes hacer nada, el calendario es así, yo lo que sí que veo es que todas las ligas del mundo donde hay competición se paran por la ventana activa, yo pensaba que se iba a parar, nosotros somos uno de los grandes perjudicados con tres jugadores, pero bueno, así son las reglas y ya sé que... ¿La liga se va a parar ya cuando comiencen los compromisos? Bueno, ya no se va a parar porque los internacionales están ya con su selección y nosotros seguimos en la competición. Coach, ¿qué trabajo va a realizar en lo adelante para tratar de encauzar nuevamente este equipo en las sendas del trunco? Bueno, yo creo que tenemos que tener claro cuál es nuestro sistema defensivo, no podemos jugar solo a energía cuando estamos mal, hay que mantener una mejor energía, una mejor energía y tener claro las reglas y luego que eso nos dé un ataque fluido, un ataque de contraataque, pero que seamos un poquito más disciplinados con los jugadores mediocamón. ¿Pero puede sobrevivir este equipo, confíen en eso? Seguro, aquí uno trabaja para ganar, el objetivo es ganar, se nos ha complicado, pero bueno, lo que importa es el final y tenemos que sumar el partido. Muchas gracias, Coach. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.